¿Qué tal amigos de yinfluyo.com? El 15 de mayo fue establecido por la ONU como el Día Internacional de las Familias desde 1993 y desde entonces las familias también se han ido modificando. Es por ello que hoy analizaremos 5 tendencias de la familia a nivel internacional. 1. La familia sigue siendo el recurso fundamental de la sociedad. Esta fue una de las conclusiones de la Jornada Mundial de las Familias que se celebró el año pasado, en el que también se insistía en que la familia sigue siendo el primer lugar de apoyo, refugio y seguridad para todos los demás y que se mantenía en la cima de los deseos de la mayoría de los jóvenes. 2. La crisis económica está afectando la dinámica de las familias. Un reciente estudio de UNICEF revela que millones de niños y familias están comiendo menos y peor. Además de que a principios del 2012 se realizó otro estudio en 55 países que revelaba que estos estaban gastando más del 80% de sus recursos en productos básicos. Incluso también se señalaba que se está gastando menos en salud y que las jornadas laborales se estaban alargando. 3. La tasa de fecundidad está bajando y esto va a traer problemas económicos. En Europa, las mujeres están teniendo cada vez menos hijos y la población está envejeciendo. Y en un lugar donde existe baja fecundidad, baja natalidad y más envejecimiento, a la larga va a traer problemas económicos para todo el continente. 4. La institución del matrimonio sigue vigente. Según un estudio de The World Family Map Project de 2009, más del 75% de los adultos siguen creyendo que el matrimonio es una institución vigente y relevante hoy en día. 5. Las mujeres están trabajando cada vez más. El antiguo rol en el que solo los hombres trabajaban han cambiado. Según la CEPAL, en América Latina, más de 100 millones de mujeres han incursionado en el mercado laboral. Sin embargo, esto no responde a un avance en su autonomía o en sus derechos, sino es una respuesta a la necesidad de encontrar nuevas fuentes de ingresos para sostener a las familias. Entonces, con estos datos cabe concluir que es importante seguir reformando y reforzando la formulación de políticas de protección a la familia para atender sus necesidades y fortalecerla, como la institución básica que sigue siendo para la sociedad. Para yunfluyo.com, Ana Ramírez. ¡Gracias!